bienvenidos soy tu antriciona anita rivera así que hoy comenzaremos con el show de hoy con una revisión de las acciones de la comisión del condado desde la reunión que fue este pasado primero de mayo jeff spence el veterano director de parques y recursos naturales del condado de polk salió de la reunión del martes con la ovación de la junta y los miembros de la audiencia reconociendo sus 35 años de servicio a nuestro condado y a las contribuciones que ha hecho a la división su reemplazo gay sharp fue nombrado por el consejo como el nuevo director el pasado martes sharp ha trabajado para el condado durante 28 años como científico de recursos hídricos gerente de tierras ambientales y gerente de áreas naturales uno de sus logros más notables fueron durante su carrera fue la planificación y el desarrollo del circle b nature discovery center la solicitud de la junta escolar del condado de polka para liberar casi nueve millones de dólares en tarifas de impacto del sistema educativo para dos proyectos de expansión fue aprobada el pasado martes los proyectos incluirán un aula audicionar en longman oaks elementary que cuesta alrededor de 7 millones de dólares y un proyecto de capacidad portátil en rich community high school por 1.98 millones de dólares también el consejo aprobó una transferencia de 7.6 millones de dólares para aumentar el acceso a los servicios de atención médica el martes los fondos que provienen del impuesto a la venta de medio centavo y se han colocado en reservas cubrirán los gastos de atención primaria atención especializada atención dental salud conductal junto con prevención y atención al bienestar también el martes pasado se aprobó una enmienda a un acuerdo con la culture group para el sistema de administración de pavimentos del condado la enmienda ayudará en la implementación del nuevo software de inspección de puentes junto con una suspición de al software y una actualización del sistema de gestión de pavimentos y servicios de soporte se espera que el acuerdo cueste alrededor de doscientos cuatro mil dólares se aprobó una solicitud de autorización de autorización de claro doscientos cuarenta y cuatro mil dólares que se relaciona con el contrato de construcción con commercial industrial corp para la última fase del proyecto boulevard ernie caldwell mientras que el camino se completó el año pasado esta fase ayudará a complementar un camino de acceso de punto dos millas a remover el suelo contaminado para que el camino fuera a ser terminado la junta también aprobó un acuerdo de casi dos millones de dólares con advance talent solutions para servicios de contracción de empleados la compañía llevará a cabo el reclutamiento y selección y ubicación de los candidatos para empleados del condado también manejará la contracción selección y contratación para aquellos que son contratados como empleados temporales que luego luego se van a convertir en empleados permanentes de nuestro condado y en otras noticias land smith que trabaja para clifton larson allen llp la firma de auditoría externa del condado presentó la auditoría financiera anual y integral para el año fiscal que finalizó en septiembre del 2017 en su informe smith señaló que el condado recibió una opinión no modificada y que no hubo debilidades materiales o deficiencias significativas identificando en la autoría anual esto dijo y dijo que era el hallazgo más alto que el condado podría obtener así que felicitaciones a nuestro condado hope jones gerente del programa de condado de polk que supervisa roar home aceptó el silver achievement and quality award the american health care association para la instalación de jubilación katherine bevelacroix ellie fue nombrada nuevamente por la junta directiva como miembro de early learning coalition por un periodo de cuatro años que finaliza en mayo del 2022 durante los comentarios del comisionado el comisionado bill braswell preguntó si los miembros del personal del condado podían investigar la ordenanza sobre las ventas de alcohol los domingos y desarrollar una ordenanza modificada que reflejará las prácticas actuales de los condados vecinos y los de municipios de polk que actualmente permiten la propuesta fue aprobada en un voto de 4 a 1 la junta también tuvo varios proclamaciones y ceremonias para presentarse ese día como reconocimientos para presentar a grupos comunitarios y eventos el martes por la mañana estas proclamaciones fueron y incluyeron mayo como el 2018 fue proclamado como el mes de concientización de la salud mental benny w albert representante del peace river center aceptó la proclamación la junta también proclamó mayo 2018 como el mes nacional de concientización de la seguridad del agua taylor freeman representante del departamento de salud de la florida aceptó la proclamación y en las audiencias públicas durante la sesión de la tarde la junta celebró varias audiencias públicas sobre una variedad de artículos esos artículos para consideración incluyeron la junta también votó para transmitir una enmienda de plan integral al gran escala para cambiar la designación futura de uso de la tierra en casi 13 acres en west lakeland del centro residencial de parques de bajos a negocios en el área de desarrollo y de su apoyo de tránsito enmendar el apéndice 2.135 y cree la sección 21.35 raya acá para agregar una referencia a este caso y propiedades relacionadas en otros artículos la junta también relacionada con estas propiedades celebró otras dos audiencias que consideran una enmienda al código e de desarrollo de tierras del condado de polk junto con el cambio de mapa del subdistrito del business park centro 1 y centro 2 sin embargo no se tomarán medidas en cualquiera de los puntos durante su primera audiencia pública la primera audiencia pública sobre una enmienda de texto del código de desarrollo de tierras al capítulo 2 sección 220 estarán de comparabilidad para mitigar los impactos adversos de sus usos no residenciales que bordean propiedades residenciales no se tomarán medidas en este momento durante la primera de las dos audiencias la junta aprobó una enmienda de texto del código de desarrollo de tierras a la sección 205 tabla 2.1 que establecerá las criterios de relleno para usos comerciales industriales y de alto impacto dentro de los distritos corredores comerciales lineales al igual la junta adoptó una ordenanza que enmienda la ordenanza del control de ruido del condado de polk la ordenanza es aclarar que los proyectos que reciben aprobación de uso condicional de nivel 3 o nivel 4 no se consideran una prohibición específica de acuerdo con la ordenanza que prohíbe conducir un vehículo de motor de una manera que crea una perturbación de ruido así que eso es todo por la revisión de nuestra junta y las noticias en nuestro condado pero están con nosotros y no se nos vayan que tenemos tremenda información para usted de hoy como siempre un show tremendo en qué pasa poco así que no se me bañan no cambien el canal no no baxter buenos días y bienvenidos otra vez a qué pasa poco hoy tenemos con nosotros a tremenda invitada que nos va a traer información sobre nuestro programa que ella tiene hoy pautado para junio 2 así que bienvenidos a la invitación bueno doctora reyes cómo está todo mi amor que hace tiempo que no de la que se hacía un par de creo que fue un año algo así y creo que fue un año cuando me invitaste este recuerdo que me enviaste es un texto y sabe que facebook casi siempre dice los tiempos que pasan el año los recuerdos el memory el memory y cuando me invitas exactamente el mismo día que me invitas a tu programa sale el memory de hace un año que yo visité a este programa eso dime esto que ha estado haciendo aquí ya eres doctora reyes o quiero saber primero de dónde originalmente eres tú ok y que te llevo a ser doctora bueno pues originalmente yo vengo de puerto rico de un pueblo que se llama atillo este es un pueblo bien pequeño le llaman el pueblo de los ganaderos bien campo después de ahí pues vine para acá para los estados unidos empecé a estudiar asistente a médico de asistente a médico quise seguir estudiando porque mi pasión era el el trabajo social este y de ahí pues empecé a trabajar en distintas instituciones como sustancias controladas y de ahí tomé la iniciativa de ver la vida no tan oscura porque veía que no había tantas herramientas no había herramientas para poder ayudar a las personas que estaban en situaciones con adicciones y solamente era una una simple píldora o un tratamiento este pequeño de no de largo plazo entonces yo esté en ese en ese gran curso empecé a analizar qué era lo que estas personas dándole las terapias y eso que es lo que más necesitaban y entonces ahí vi la área positiva entonces empecé a estudiar master life coaching ahí entró ahí fue donde nació el interés y la pasión mía poder ayudar a las personas y darles herramientas porque no las tienen entonces no es fácil tú pues escuchar a una persona lo escucha por media hora o una hora pero esta persona vuelve a la normalidad vuelve al mismo ambiente entonces no había algo donde ellos recurrir para poder ayudarse entonces estas personas de las cuales estamos hablando son codependientes entonces no las puedes a tener atadas a una a un grupo de alcohólicos anónimos o un eneis o un psicólogo toda la vida entonces es mejor darle unas herramientas para que sean productivos en la vida entonces de ahí tomé la decisión de empezar a estudiar consejería pero utilizar dos áreas la área este mental y la área espiritual no importa en qué área espiritual la persona se dedique esa área de la carencia va a ser unida y va a ser un éxito al final entonces ahí fue que yo empecé a estudiar las este doctora psicología pastoral porque porque uso la parte mental de donde está la teoría donde está la parte clínica y entonces la parte espiritual donde utilizaremos el área donde todo compagina este la persona se va llevando dejando llevar por una fe entonces ahí va creando una base firme y puede llegar hasta hasta una sanación que es bien profunda entonces vives en qué parte de polkan y vives vivo en el área norte de ley clan a vecina 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 así ya yo sé ya yo sé dónde voy a ir a buscar la taza de azúcar para que no necesite azúcar diabética entonces esto vives con tus padres o vives con tu nene o porque sé que tienes un nene bello tengo un nene precioso que tiene este 12 años ay 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 un twin si ahí tiene mucha práctica entonces definitivamente y es constante es constante es constante es como uno dice esta etapa ya va a pasar y vuelves y ya tú estás ya tú cubriste esa etapa o sea ya la pusiste en el track como uno dice en el en el área de que tiene que ir entonces ahí vuelves y dice espérate ya se está saliendo del track otra vez entonces tenemos que seguir aprendiendo y jalando y como uno dice y entonces pues tengo a gabriel que tiene 12 años este gracias por la bendición de papá dios pues tengo mi oficina aquí en bartol en el downtown también y estamos haciendo muchos proyectos que bueno en conjunto también con otra doctora psiquiatra muy amiga de nosotras la señora este doctora este rosa negrón a también boricua exactamente ave maría y rubia también y rubia también canas como dice mi mamá entonces ella y yo estamos esté trabajando también en conjunto y tenemos unos planes este muy bueno para ayudar a la comunidad con muchos recursos sé que ustedes todos participaron esto hace como un mes y medio atrás en el 6 schools now en el fórum en south eastern y mucha gente quedado muy impresionados con la tarea que ustedes llevaron como fórum esto porque ustedes estaban abarcando mucha información que muchas personas no le ponen atención el por qué esto pasan las cosas que pasan inclusive esta mañana estaba yo manejando para el estudio y en una de la estación local estaban hablando de un niño que unos maestros en una escuela local aquí en el condado lo cogieron a ver para para castigarlo para que limpiar a los pisos con dios de esos bros de tu feis de eso y yo yo llamé histérica de cómo puede pasar eso y yo creo que ese es el tipo de niño también que ustedes pueden ayudar pero con eso así con eso de eso vamos a hablar cuando regresemos del anuncio pues sé que tienes tremendo evento y yo quiero que esto lo entienda la gente y vayan porque claro que si no solamente todo el tiempo es el medicamento también es desahogo ok así que no se me vayan vayan búsquense un cafecito agua y regresen que nosotros regresamos después de este anuncio por las cosas que nos pueden mantener seguros las que usamos todo el tiempo sin pensarlo las que aguardan en silencio a salvarnos la vida y ahora las que llevamos con nosotros a donde vayamos muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia información en tiempo real de fuentes locales en las que confías con su sonido y vibración particular estarás al tanto donde quiera que estés hola y bienvenidos otra vez a qué pasa como le había dicho tremendo show que tenemos hoy y esto hoy diana nos trae sobre un programa que ella ha desarrollado y yo creo que ustedes deben de ir a este programa así que diana digno lo que está pasando con el evento que tú estás ahora desarrollando en un próximo mes pues es un seminario de lo cual este utilice un otro recurso para poder este abarcar muchas áreas una de las cuales voy yo voy a abarcar es el abuso verbal sabe que todo el mundo en alguna área de nuestra vida vamos a sea en el trabajo sea personal sea en pareja sea en familia porque también hay familias tóxicas entiendes lo que tenemos que ver es el perfil hay mucha hay mucha información allá afuera pero lo que queremos es abarcar el perfil y darle herramientas a cómo salir de eso este porque es importante porque hay muchos juegos mentales muchas manipulaciones y de las cuales además la persona no tiene la capacidad de ver por el amor por por la parte de que de las creencias de cómo se crió entonces es importante abarcar esas áreas porque hay mucha necesidad de ahí nace nace de que hay mucha necesidad este y tomamos en cuenta de que vamos a empezar por ahí entonces el doctor jesús torres es el que se va a dar la conferencia sobre violencia religiosa wow ese título es fuerte es bien fuerte sí bien fuerte eso esto cómo se llama el evento cara de la violencia y va a ser cuándo va a ser el 2 de junio a las 9 de la mañana eso es un sábado eso es un sábado y va a ser en qué en qué ciudad de polk county va a ser en el en el downtown de lakeland un sitio que se llama catapult este está en mis redes sociales está en facebook está en instagram está este en mi página este website dainareyes.com también hay un número 3 un número de teléfono en el flyer que está en todas las redes de los cuales puede exhortó a que se registren porque es que ya han llamado muchos grupos muchas personas y entonces el cupo es limitado entonces esto va a ser todo en español va a ser todo en español sí que eso 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 es algo muy importante de lo que estabas hablando del abuso verbal esto muchas veces las personas como tú acabas de decir de por la crianza esto aceptan cuando le dicen a una persona especialmente un cónyuge o sea un novio o una novia cuando se hablan de una forma esto y yo lo he visto yo lo he visto personal lo lo me ha pasado a mí pero esto me a veces me choca cuando yo veo otras personas que en frente de mí yo estoy viendo eso y y me está picando algo por dentro y deber caramba dije algo porque si no lo digo yo dije algo pues si no lo digo yo y es que yo creo que cuando me criaron a mí me criaron esto a no aceptar que la única persona y esto y yo me encontré una vez muchos años atrás en una situación así y era porque como ya todas mis amigas tenían sus sus cónyuges sus familias sus casas de todo hecho tú sabes yo me sentía que yo estaba atrás y yo nunca he sido una persona que estoy atrás pero cuando cuando vi que me estaba basando eso llegue para tu momento pero yo no nací para eso y a mí mis padres nunca me hablaban de esa forma y lo que yo tuve que hacer una decisión que era fuerte yo tuve que decidir o yo me quedo en esta situación y dejo que mi hijo se cría en esta situación o yo digo no y pues yo dije no claro las personas mayores en mi casa me estaban diciendo hay pero tú tú no puedes hacer esto que si el niño que si la que tú tiene una casa mira todo se puede ir pero la vida mía y la de salud mía y de mi hijo eso no puedo yo bregar con eso y y gracias a dios en mi casa la que manda soy yo pero yo no yo no uso esa forma verbal para no hay necesidad no hay necesidad no hay necesidad y yo quería que mi hijo se criara en un ambiente donde eso no era necesario para poder esto tener una vida sana una relación sana y eso es muy importante lo que tú estabas diciendo es la tolerancia ahí es donde donde tenemos que que fijarnos porque hay muchas personas que tienen una tolerancia muy alta tanto sea por como estamos hablando por su crianza por lo que han vivido por sus creencias entonces siempre tienen ese ese estas personas que desgraciadamente y me pasó a mí también puedo 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 ver que que me pasó también a mí se cae en una relación así porque uno siempre tiene una esperanza que esa persona vaya a cambiar vaya a cambiar entiende exactamente 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 entonces cuando tú crees que esta persona va a cambiar tienes una esperanza de esta persona pues está ahí esperando que esa esperanza se cumpla en ese en ese lapso de que cree que la persona va a cambiar ahí es donde tu autoestima tu amor propio todo va decayendo y que ahí puede caer una persona en una depresión este una de las cosas también que vamos a hablar también en el seminario es que muchas de las personas dicen mira este perfil de esta de este agresor lo que busca una persona con baja autoestima negativo hemos hecho un estudio hemos buscado donde se dice que los agresores buscan personas o las personas que buscan personas que sean de autoestima alta que sean independientes por ejemplo vamos a poner un ejemplo porque puede ver viceversa puede ser una mujer con un hombre o un hombre con una mujer pues en este caso una mujer que sea bien independiente una mujer esté bien con autoestima bien alta pues el agresor la busca porque porque es un challenge entonces busca apagarle el brillo tu brillo me molesta entonces ahí es donde uno tiene que ver que si tu brillo le molesta no puede estar en tu vida porque yo creo que el amor el respeto en una relación se conlleva de que si tú estás bien yo estoy bien yo estoy bien entonces hay una frase que 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 me vino con todo este seminario es amame como te amas respétate respétame a mí como tú te respetas y eso viene de la de la palabra eso viene también en la biblia en la biblia exactamente entonces si tú dices y si vamos a hablar de la biblia en proverbios te dice bien claro o sea ya dios te estaba exhortando cuida tu corazón ve entonces hay otra frase también otra otra de esto de la biblia que nos dice que de los frutos veremos lo que la persona verdad lo estoy parafaseando este pero de los frutos de la persona es que vamos a ver quiere decir que viendo los frutos vamos a ver las acciones las acciones son las que valen esas son las cosas que uno tiene que ver para uno tomar una acción de que eso puede cambiar vamos a dar muchas herramientas entonces esto ya hemos tocado un poquito de lo que es lo del abuso verbal que pena que el doctor no esté aquí contigo pero eso de la violencia religiosa eso me suena tan wow en pocas palabras que es lo que él piensa esto conllevar en este en este tema pues nosotros nos reunimos verdad varias veces y entonces yo di mi mi expuse mi este información sobre lo que yo voy a hablar mi presentación entonces él también me dio su presentación y conlleva a que es bien bien importante que él no va a abundar en una entidad de alguna religión o decir que algo teológico algo religioso esa no es la misión de este seminario la misión es donde se va a abarcar porque no hay mucha literatura allá afuera no hay quien hay personas que han pasado por alguna situación en con un pastor o con una con una iglesia o dentro de la iglesia este ha tenido manipulación abuso como verbal abuso sexual se ha visto en la televisión entonces quién ayuda a estas personas nadie entonces estas personas padecen de un silencio igual que una persona que es abusada sexual entonces y es peor entonces por qué la secuela es peor por qué porque estas personas van con unas carencias con unas ganas de llenarse entonces quién paga la culpa el ser supremo entonces dice espérate si tú eres el dios todopoderoso y estoy entrando aquí porque me pasa esta cosa entonces ahí empieza la batalla emocional la batalla donde está pasando por por unos traumas y también por la batalla de la fe entonces él lo que quiere es abarcar darle herramientas para prevenir también de un perfil de las cosas que pueden que pueden tolerar y las cosas que no pueden tolerar entonces esto va a ser el sábado junio 2 en el catapult en downtown lakeland empieza a las 9 de la mañana hay un costo para para entrar a la si es 15 dólares por persona ok y eso de qué hora a qué hora va a ser eso de 9 a 2 horas aproximadamente si una hora el seminario de la de esto que yo voy a dar y el doctor jesús se va a tomar como una hora serían como dos o qué bueno qué bueno es es bueno que estés trayendo esto porque siempre tú y yo estamos hablando de varias cosas hemos ha ido conmigo a talajas y hemos sabemos cantado y siempre lo que me encanta es que tú y yo en un momento dado afinamos así bien una amistad desde yo escucharte a ti tú escucharme a mí y llegamos siempre al mismo al mismo lugar tú sabes esto mujeres dinámicas es algo que yo soy un big fan yo me encanta la mujer dinámica me encanta la mujer que no tiene miedo de llevar cosas a la vanguardia y que diga estoy aquí estoy presente y estoy aquí para ayudarte porque aquí me pusieron por una razón exacto y un propósito para un propósito así que esto te quiero mucho y te quiero más esto es entonces la rubia como digo yo pero esto va a ser las caras de la violencia va a ser en caro port en downtown lakeland junio 2 esto es un sábado a las 9 y en qué teléfono se pueden comunicar contigo pueden comunicarse al 8 6 3 8 4 4 15 0 3 ok bueno eso ha sido todo por hoy así que esto eso ha sido así que nos vemos pronto vayan porque es importante los quiero mucho nos vemos en pg tv en facebook y en youtube adiosito gracias gracias